El presidente Piñera finalizó ayer su primera visita oficial a Perú. Hace instantes, la vocera de gobierno se refirió a ese viaje. Desde La Moneda recibimos el informe de Iván Carabajal. ¿Cómo te va, Iván? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Para esta hora está programado aproximadamente el aterrizaje del avión presidencial en Santiago luego de haber estado esta mañana en Arica y ayer. Durante todo el día en Perú, una visita de Estado a ese país que ha generado controversia porque, recordemos, se da en medio del diferendo marítimo que ambos países tienen en el Tribunal de la Haya a propósito de la demanda marítima de Perú. Un viaje que, como les digo, ha causado controversia y que ha causado críticas por parte de parlamentarios de la oposición. Por ejemplo, la senadora Soledad Alvear o también el senador del Partido Socialista Juan Pablo Letelier quienes han calificado de un error el viaje o que no se hizo en un momento adecuado incluso diciendo que se trata de un triunfo de la diplomacia peruana. Toda una controversia que hoy salió a responder la ministra vocera acá en la moneda Ena von Behr. Hay diferencias de opinión respecto al tema que se está discutiendo en la Haya entre Chile y Perú. Y esas diferencias de opinión se van a definir en un tribunal. Nosotros como país estamos muy tranquilos porque sabemos que nuestros argumentos son sumamente sólidos. Otra cosa es que la agenda de trabajo con Perú sea más amplia. Y esa agenda de trabajo tiene que ver con el futuro y el desarrollo de nuestro país. Por lo tanto, acá se puede, por una parte, tener una diferencia profunda respecto a la situación que se está discutiendo en la Haya. Pero por otra parte, no dejar de seguir trabajando en aquellas políticas que finalmente le van a mejorar la calidad de vida a los chilenos. El gobierno separa aguas entonces en lo que es la relación bilateral con Perú y la demanda marítima de este país ante la Haya. Pero la ministra vocera también abordó otros temas hace algunos minutos acá en el Palacio de la Moneda como por ejemplo las declaraciones que hizo el presidente Sebastián Piñera en Arica respecto a que el gobierno iba a hacer gestión, iba a hacer todo lo posible para que el canal Chilevisión se pudiera ver por señal abierta en la región de Arica, algo que no ocurre hasta ahora. Incluso el presidente hizo hincapié de que no tenía que ver la propiedad del canal, pero igualmente se iban a hacer gestiones para que ese canal se pudiera ver allí por señal abierta. ¿A qué se refería el presidente? Lo contestó la ministra vocera. Lo que se refería el presidente de la República es a una aspiración a que las personas que viven en Arica puedan ver también el festival de viñas con el que disfrutamos todos los chilenos en febrero. Por lo tanto, a eso es a lo que se refería el presidente de la República. A ver, lo que se refería el presidente de la República es a que las aspiraciones que también la gente de todo el país, específicamente la gente de Arica en este caso, pueda ver también el festival de viñas con el que disfrutamos nosotros todos los años en febrero. Muchísimas gracias. Claro, lo que no se aclaró es qué tipo de gestiones va a hacer el gobierno ante los dueños o ante los responsables del canal Chilevisión para que se pueda ver en Arica por señal abierta o si este tiempo...